Rumba caliente, señores, no te lo puse. Vamos a ver con los temas que derrubamos de mi compadre Lucio Sárate, la música del sonido Rumba Caliente, se llama... Vamos a ver la música de Ricky Carlos Sárate, se llama para ustedes La Cumbia de las 45 Revoluciones. Vamos a ver la cumbia sabrosa de mi compadre Lucio Sárate, Rumba Caliente, agua de piña, agua de arroz, y lo que es que te bendiga Dios. Gracias a Roseta Fuente, y por el final, y Juan Ila, los primeros, el primer de Chuponcito, toda la gente del Fátima, a Pico. Vamos a bailar con el que se llama el cumple de las 45 Revoluciones. ¡Vamos! 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 ¡El amor de Cumbia se lleva a los vecinos devoluciones! ¡Lucio Sárate! ¡Muerto Pérez! ¡Cumbia niñez! ¡Benece! ¡Muerto Pérez! ¡Muerto Pérez! ¡Gracias! ¡Gracias!